Lamentablemente en San Pedro Sula asesinan a un abogado, José Nicolás Hernández. Estefany Sabión nos amplía en directo. Muy buenas tardes, Estefany. Buenas tardes, compañeros. Así es. A tempranas horas de este viernes fue ultimado en el interior de su camioneta el abogado José Nicolás Bernández. El hecho ocurrió en la 10 calle y 14 avenida del barrio Cabañas de San Pedro Sula. Escuchemos lo que dijo la profesional del derecho, Silvia Ayala. Mire, sumamente consternada. Es lamentable que en el país le sigan arrebatando a uno seres humanos valiosos. El abogado José Nicolás Bernández era una persona noble, una persona humilde, con un puesto aquí en la línea. Él se costeó sus estudios universitarios, se graduó como abogado, ha sido directivo de los abogados de la Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula. Él es miembro de la Comisión Jurídica del Libre y nosotros lamentamos que una persona que estaba luchando para sacar adelante honradamente a su familia, pues que haya perdido la vida así. Nos solidarizamos con Yasmin, con su esposa, con sus cinco hijos. Y bueno, ya estamos aquí como compañeros y sobre todo como amigos de él, acompañándole en este momento. Él llevaba todo tipo de casos, así como la mayor parte de abogados, sí llevaba muchos casos en materia penal, pero él siempre los llevó dentro de los parámetros que manda la ley. Nunca se vinculó con ninguna situación irregular una persona con una hoja de vida intachable en todos los ámbitos donde él se desempeñó. Hemos escuchado a la abogada Silvia Ayala, quien junto a otros colegas de la víctima lamentan la muerte de José Nicolás Bernardes. Hasta el momento la policía desconoce cuál fue el móvil del crimen y será hasta otras emisiones de 11 Noticias que estaremos ampliando más detalles.